El fuego que enloquece de tus manos, que grabado se quedó en mi corazón Hoy quisiera que estuvieras aquí Tus manos en mis sueños me siguen amando, reviviendo momentos pasados Y parece que vienes a mí Tus manos tienen algo que no se me olvida Que me hacen que siga guardando el amor que contigo viví Después de probar el sabor de tus besos Y saber que hoy te encuentras tan lejos Ya no quiero tener otro amor Tus manos me dejaron a ti acostumbrado Si no has de volver a mi lado Yo prefiero mil veces morir Después de probar el sabor de tus besos Y saber que hoy te encuentras tan lejos Ya no quiero tener otro amor Tus manos me dejaron a ti acostumbrado Si no has de volver a mi lado Si no has de volver a mi lado Yo prefiero mil veces morir El agua que enloquece de tus pasos Los manos me dejaron a ti acostumbrado Así que sí